Ay, me mente Ay, tengo bastante miedo Ay, escucho muchos sonidos por acá Si, ya sé Ay, espero que la encontremos Debe que damos dos ¿Qué? Jugadores, escuadrones bastantes Sigue, dos jugadores, un escuadrón Ay, me meto, dame la niña Ay, no, no vi No quiero ya estar aquí Vamos, salimos Ay, no sé, pero si estamos bien perdidos en el bosque Ay, muy bien, muy bien, mira, ya casi, ya casi Ay, me meto Ay, escucho muchos sonidos aterradores Ay, no Ay, no, 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 no Y la torre Aquí Ay, ¿qué fue eso? Ay, me meto Ay Ay, la niña se movió hacia nosotros Ay, está tocando los árboles Ay Ay Ay, qué miedo Ay, no, ahí hay una pueta Ay, no ¿Qué pasó? Ay ¿Qué fue eso? Ay, no, ahí hay una pueta por aquí Ay ¿Qué pasó? Ay ¿Qué está sucediendo? Es por jugar Ay, no, esto Ay, esto me causó muchísimo miedo Ay, no, 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 no ¡Gracias!